Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Faruk Turgut anunció que rodarán una película de amor con Sla y Jalil. Jalil Ibrahim Yenhan y Sla Turcoglu figuran entre los socios favoritos. Faruk Turgut, que vio la demanda de amor de Yaman, y si Eren Khan con el primer episodio de la serie Emanet, ya había pasado a la acción. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar. Pasemos a los detalles de la noticia. Faruk Turgut es director y productor. El famoso productor cuenta con muchos actores conocidos en el extranjero, como Khan Yaman Demet Ostemir. Faruk Turgut, que sabe entender muy bien al público extranjero, se propuso responder a las exigencias de este público. Jalil Ibrahim Yenhan aceptó interpretar a Jalil Ibrahim Yenhan en la película, que será una adaptación de una famosa película, El amor de los gigantes. Sla Turcoglu dijo que por ahora no quería volver a enfrentarse a Jalil Ibrahim Yenhan. Si a Sla Turcoglu le convence, veremos el amor de Seher y Yaman desde donde lo dejamos, esta vez a través de una película. ¿Qué opinas sobre este tema? Comparta sus ideas con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestros próximos videos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus seres queridos.